Hola chicos, hoy es sábado, buenas noches a todos Me dio la pentaneda de la copa de Mario Hoy ya tengo 7 amigos Gracias a Cesar Pero ahorita no voy a jugar Será en la noche No se pierda, vaya a Cesar Y más, me faltan esos jugadores Para que le permite Tengo una silla, yo no tengo Mario Sanuki banco Lo estoy volviendo para la otra semana Pero para otro año Aquí tengo 5 amigos Tengo 7 Esta Cesar Esta mi amigo Conco Esta Carmen Esta es LCE CES 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 JUGATES YO UNICO EMERQUEZ SANTIAGO Y TALOS TAMBIOS QUE MÁS GUS Este es su canal Vaya a suscribir a mi amigo E CNQQ Vaya a suscribir a mi amigo Juan Buena Y Patakichi y Baúl Y Cesar ya tiene varios personajes Felicidades Cesar Tiene alta de Pianto Metal Mario de Hielo Tanuki Losarín No tengo Sonia Ranuki Tiene la mayoría de lo que tengo El felino de hielo Tengo el cabo que me gané en el año pasado T wurden Juanjo Tiene la胆 Snoopy El cual tiene la papanoia y la metal 3 2 Tengo la Tügmo Pierre Tengo el carro azul y no tengo ganas de definirlo. Tiene a Marielero, el carro móvil y el Luigi lo compré a Y. Rosalina, Alexis, no la tengo. Si quiere, envite a sus amigos para que juegue. Tengo que ser. Leo! Sonido! Te guau, Luigi pinoco! Elegó el Luigi pinoco! Tengo que ser. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicos, mañana es el último toba. Nos vemos mañana en directo en la noche. Después de 11 hasta las 12 con mis amigos. ¡Saudo! ¡Apagut! ¡Gracias! 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 Nos vemos mañana. ¡Adiós! ¡Gracias!